¿Arranca maestro usted? Hacemos de cuenta que estamos en la próspero Molina en esas noches mineros. Señoras y señores, para continuar con el espectáculo en esta presente luna vamos a recibir a una de las embajadoras culturales más importantes que tiene la Patagonia. La heredad del canto huye de su sangre y en su voz trae ese arrullo incontenible de sus saludes allá en la Patagonia. Lo trae esta noche aquí y con el aplauso de ustedes recibimos a Marité Verde. ¡Bravo! Muchas gracias. Qué lindo. Se traje cada uno a la plaza, ¿eh? Con esa voz, muchas gracias. Parte del reclutivo está por ahí. Ceci Castro, la Ingrid Baeza, no sé dónde está. Ellas son parte de nuestra prensa. Allá está Ingrid, allá está Ceci. Y gracias por estar mi compañero de pieza, que es el asistente de todos nosotros. Y también toca la Ingrid Baeza, que es el asistente de la Ingrid Baeza, que es un saludo de nuestros paisanos de acá, de nuestra gente, de la cual orgullosamente llevamos sangre nosotros. Yo soy descendente de los pueblos, y desde acá nosotros saludamos a nuestros hermanos Collas, porque somos todos, por esa columna de arterial que tiene la cordillera, nos va uniendo a todos, a todas las comunidades, ¿no? Y todas las del país también. Este tema, también de Marcelo Berbel, se llama Del Sur al Altiplano, y si a ustedes les gusta, lo vamos a grabar también ahora. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches y hasta siempre. 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 Yo también me hice dolor. Pero hace tanto. Muy buenas noches y hasta siempre. 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 Vine del sol Bajo la nieve La cumbre está en mis rastros Somos un grito sin voz Ya lo ves Mi colla hermano Yo también me hice dolor Pero hace tanto Con borchas bi decor Señor del silencio Llévalé mi nuevo a los joyas viejos Fruto de este frondoso árbol Como lo es la familia Verben Marita y sus hijos Y toda su banda fuerte el aplauso señoras y señores Sí señor, hija directa de esta tierra Con nosotros en esta noche hemos tenido el honor De ver, participar y estar junto a Marile Verben Fuertes aplausos señoras y señores por favor Para despedirla de esta manera diciendo presente